Antes de comenzar te recuerdo que ya tenemos un canal de gameplays llamado Sierra Play, donde jugamos cositas implementando mis conocimientos tácticos policiales y valoramos juegos gratuitos de bajos requisitos, el link está en la descripción. Muchos de nosotros habremos escuchado alguna vez el término arma no letal, las cuales usualmente se utilizan en manifestaciones agresivas o para el arresto de personas intransigentes, las cuales usualmente se encuentren amenazando a los oficiales de policía con algún tipo de arma blanca, y aunque en esas situaciones si se permite el uso de las armas de fuego, es preferible la reducción del sujeto a su neutralización, por decirle menos feo a balasearlo. Y aunque en la actualidad hay una gran variedad de artículos para conseguir esto, nos centraremos en aquel que ha levantado más polémica desde el momento en el que se comenzó a utilizar. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos de la pistola paralizadora Taser y qué tan peligrosa puede llegar a ser. El Taser es un dispositivo usualmente en forma de pistola que dispara gracias a un cartucho desechable de nitrógeno comprimido. Este mismo cartucho cuenta con dos dardos conectados a la batería del dispositivo gracias a una bobina de hilo conductor, por lo que la función de este no radica en un movimiento mecánico como lo haría un arma de fuego, sino en la carga de la batería de litio que utiliza. Ya que sin esta los cartuchos no podrían detonar y mucho menos proporcionar la conocida descarga eléctrica. El rango efectivo para utilizarla varía dependiendo del fabricante, ya que todo radica en la distancia del hilo conductor, existiendo aquellas cuyo alcance máximo es de 5.5 metros y otras que alcanzan 10.3 metros, pero según la madre de la sabiduría Wikipedia, la distancia efectiva por medio de estas suele ser 7.6 metros. Una vez que el oficial de policía jala el gatillo, los dardos salen disparados a una velocidad de 175 kilómetros por hora, por lo que tocamos el primer riesgo potencial y el más obvio. Un disparo al rostro es exageradamente peligroso, ya que las agujas, que por cierto miden medio centímetro, podrían perforar un globo ocular y causar ceguera. Debido a este riesgo, su diseño permite realizar descargas a través de hasta 5 centímetros de ropa, por lo que los disparos deben ser siempre realizados al pecho, o bien áreas carnosas del cuerpo, como también lo podría ser la espalda, los glúteos y las piernas. Desde su implementación, se ha mostrado cierta molestia a que la policía utilice este artefacto, debido a que lamentablemente personas han perdido la vida a manos de esta herramienta. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, así como también la Amnistía Internacional, afirman que entre el año 2001 y 2012 han ocurrido al menos 500 muertes por descarga eléctrica de Taser en Estados Unidos. Sin embargo, debo aclarar que la forma de uso de esta herramienta era diferente en esa época y en la actual, ya que en esos años, la descarga eléctrica reglamentaria podía durar hasta 15 segundos y aproximadamente desde el año 2015, los dispositivos solo permiten una descarga de 5 segundos. Me parece personalmente algo sospechoso que desde que existe una mejor regulación y manufactura de estos dispositivos, aquellos que desean eliminarlo de las filas policiales sigan basándose en estudios realizados hace ya casi 9 años, y no con estudios actuales que por cierto, no encontré que nadie haya realizado alguno. Ojo, no digo que en la actualidad no hayan ocurrido fallecimientos a causa de una descarga eléctrica con este instrumento, y de hecho te explicaré la enorme variedad de factores por los que dichas personas pudieron perder su vida y podría volver a suceder. Si se utiliza con una mujer embarazada, esta podría fácilmente perder al bebé, ya que el sistema nervioso del mismo no está lo suficientemente desarrollado para soportar una descarga eléctrica. Y antes de que empieces con comentarios de ¿Quién le dispararía con esto a una mujer embarazada? Quiero aclarar que claro que podría suceder, ya sea porque tiene unos pocos meses de embarazo y aún no tiene el vientre característico o que incluso, y estando embarazada se encuentre realizando algún acto ilegal además de oponerse al arresto de manera agresiva. Me consta, lo he visto con mis propios ojos, sí sucede. También se recomienda no utilizarlos con personas intoxicadas con alcohol o narcóticos, aunque ésta suele ser también una herramienta común para lograr reducirlos. En dicha situación pueden pasar varias cosas que afecten negativamente al agresor. Por ejemplo, que por su estado de intoxicación, las descargas eléctricas no tengan casi ningún efecto en él, por lo que se le dispare con más de un taser a la vez. Y aunque no parezca afectarle, el que realmente está sufriendo en este momento será su corazón. Latiendo con taquicardia debido a la adrenalina, las sustancias que ingirió y la electricidad. O incluso algo más sencillo, que el sujeto sufra de la descarga y caiga al suelo, pero por su nivel de intoxicación, lo que causa una falta de reflejos, no sea capaz de adoptar una posición para proteger su cabeza en la caída. Porque sí, un taser te paraliza, pero te da una ligera ventana de movimiento que el cuerpo utiliza inconscientemente para no caer al suelo de una manera tan agresiva. Esta reacción se puede ver en la mayoría de videos policiales donde se utiliza un taser. Los sujetos caen al suelo, pero como si se resistieran a caer. Tampoco debe ser utilizada con personas que padezcan de una enfermedad mental. Esto más o menos por las mismas razones anteriores. El policía desconoce cómo funciona su cuerpo y su cerebro, por lo que una descarga eléctrica podría hacerle menos efecto o al contrario, podría lastimarlo severamente, además de causar un probable trauma psicológico. Y por último, la razón más interesante, rara y quizá un poco exagerada, es que no debe ser utilizada con personas que previamente hayan sido rociadas con gas pimienta o gas lacrimógeno, debido a que una investigación realizada por Home Office en el Reino Unido dictaminó que la corriente eléctrica podría generar una combustión química con el gas, inmolando al sujeto que se le aplique, o sea, prenderle fuego. Pero también a esta investigación le faltó agregar que no existe ningún caso documentado medianamente similar a lo que dicen. Así que ahí hay un poco de contradicción. Y sí, ya sé que me faltó mencionar a aquellas personas que utilizan marcapasos o sufren enfermedades cardíacas, pero afortunadamente encontré una investigación de la Fundación Cardiológica Argentina, la cual menciona que la descarga eléctrica de 5 segundos no es capaz de afectar negativamente a aquellas personas vulnerables a sufrir infartos, a diferencia de una persona altamente intoxicada. Esto se debe a que a pesar de sufrir de una debilidad en el corazón, la corriente eléctrica se disipa de manera eficiente en los músculos, contrayéndolos e inmovilizando a la persona. Pero no es algo tan potente como para acabar con la vida de alguien con esta clase de enfermedades. Por eso, y aunque suene cruel decirlo, se puede utilizar con seguridad esta arma con personas de la tercera edad en estado de sobriedad. Y en realidad podría ser hasta recomendado a solo forcejear con ellas. De esta manera caen al suelo y si no es que adquieren una actitud cooperativa, ahora será mucho más fácil su arresto sin llegar a lastimarlo con un derribo o forzando sus articulaciones de los brazos para colocar las esposas. Efectivamente, un taser es capaz de acabar con la vida de alguien indirectamente, ya que el objetivo en ese momento era arrestarlo y no neutralizarlo. Pero para que esto ocurra, se deben cumplir con las características antes mencionadas para que se pueda abrir esa posibilidad. Les recuerdo que hubo 500 muertes debido a las descargas eléctricas realizadas con este artefacto entre los años 2001 y 2012. Pero en esta misma estadística radica su seguridad, ya que son 500 muertes en 11 años, en una extensión de terreno enorme como lo es Estados Unidos, y cuando la descarga eléctrica duraba 15 segundos y no 5 como ahora. Además encontré que en el 2008 se subió el número de descargas eléctricas realizadas por oficiales de policía en Estados Unidos, resultando en 1.400.000 descargas de pistola eléctrica. Así que si realizamos una sencilla operación matemática, donde dividamos las 500 muertes en los 11 años que sucedieron, nos arroja 45 fallecimientos anuales. Ahora, si comparamos eso con el casi medio millón de personas paralizadas en ese año, nos daremos cuenta que la pérdida de vidas fue en un 0.003%, que si bien claro que se lamenta esa pérdida de vidas, no es una cifra alarmante como nos lo hacen ver. Y bueno, antes de que preguntes en los comentarios, no, no es legal que tú tengas uno. Es verdad que en algunos países son legales para la defensa personal dentro y fuera del hogar, pero lamentablemente no encontré ninguna lista oficial con esta información, por lo que si deseas averiguarlo, deberías informarte con tu protocolo o reglamento de armas de fuego de tu país. Sí, de armas de fuego, ya que esta está catalogada como una de ellas. La verdad, y en mi opinión, considero que el uso de la pistola eléctrica es una gran herramienta para lidiar con personas agresivas, amenazas con armas blancas o incluso armas de fuego. Digo, si la persona ya no te da otra opción más que disparar, qué mejor que hacerlo con un arma 0.003% menos letal. Pero claro, para que los oficiales de policía la puedan utilizar de manera eficiente, también será indispensable una ardua capacitación que deba ser renovada cada determinado tiempo. Pero cuéntame en los comentarios, ¿tú crees que el teaser es algo peligroso y debería ser prohibido? Y bueno, esto sería todo de mi parte por el video de hoy. Espero que les haya parecido entretenido e informativo. Recuerda agregarme a mis redes sociales, especialmente en Instagram donde estoy más activo y los mantengo al tanto de la creación de los videos, o subo de repente memes o algo así. Suscríbete y activa la campanita para que mis nuevos videos aparezcan en tu página principal una vez que los suba, y deja tu like y comentario para darle de comer al algoritmo de YouTube y que este video no se pierda en el olvido. Un agradecimiento a los comandantes de este mes, y claro, a los sargentos del escuadrón de segmento armado, que me apoyan para poder seguirles trayendo este contenido. Si tú también deseas ser parte, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Yo soy Sierra y me despido.